Muy buenas Jureles, ¿cómo estáis? Hoy quería hablaros de algo que me tiene un poco descolocado y estoy dándole bastantes vueltas quería compartirlo con vosotros y es sobre este señuelo Es un señuelo de Aliexpress, del chino, como solemos decir y la verdad es que me está dejando bastante loco últimamente, Jureles Los que me seguíais hace tiempo, yo creo que sabréis que yo no soy muy de pescar con pájaros de Aliexpress Sí para el tirrán, sí que uso pajarillos de Aliexpress pero lo que es para pescar con caña o a mano siempre uso pajarillos originales Suelo utilizar, sobre todo, utilizamos sobre todo Yozuri y DTD son los que más suelo utilizar Aquí tengo el gran P10 Ya sabéis que esto es una máquina Si no lo tenéis, tenéis que tenerlo, siempre lo recomiendo Y últimamente también estoy utilizando bastante los pajaritos de TDA Como estos Que le gustan mucho a José y a mí también Pero bueno, la verdad es que siempre suelo utilizar pajaritos originales Y el otro día estaba haciendo compras por Aliexpress, que compro bastantes cosas, ya sabéis Y me llamó la atención porque lo vi y dije, ostras, fíjate, es la copia del DTD, del Glavok Que es un señor que también me gusta bastante Y lo vi bastante fiel al original, pero bastante más barato, como es lógico Y dije, oye, ¿por qué no? Voy a pedir uno en amarillo y veo a ver qué tal está Y mirad, realmente es la copia de este, este sí es el original ¿Vale? Este me lo recomendó mi gran amigo Andrés Pomare Y como veis, pues son bastante similares Bueno, son colores distintos porque este es color amarillo y este es color naranja Y bueno, la verdad es que cuando me llegó a casa, lo saqué del paquete y me decepcionó un poco Porque, fijaos, no sé si en la cámara se nota, imagino que sí Fijaos como este tiene la tela como más viva, ¿no? Tiene los colores mejor Y este los tiene así como más apagados Tengo que decir que la tela tiene muy buen acabado y las poteras también La verdad es que se ven genial Pero el color lo vi así como un poco apagado Bueno, este es naranja y este es amarillo, ¿vale? Pero aún así, dije, vaya, no brilla mucho tal No sé, estuve pensando si ponerlo o no ponerlo Y dije, digo, mira, si no lo pongo ahora que está nuevo Se va a quedar ahí en el cajón y no lo voy a poner Y bueno, al final me decidí a ponerlo y probarlo Tengo que decir que estoy pescando últimamente con cuatro pajaritos Y siempre, normalmente, el que más pesca es de abajo y el que va arriba suele tener menos efectividad Pues bueno, dije, lo voy a poner en la última posición Digo, bueno, y si suena la flauta, pues bueno, pues lo pruebo Por el caso es que estuvimos pescando el primer día Con Andrés Pomares y el capitán Y nada, la cosa es muy floja de calamares Y el caso es que solo pesqué un calamar Bastante grande, bueno, y fue justo en este pajarito, Julio La verdad es que me quedé Pues de eso que te quedas un poco mosqueado Pero bueno, digo, bueno Será casualidad No, puede ser casualidad El caso es que estaba Este era el único de Aliexpress Y luego llevaba todos los otros originales Que son pájaros más del doble de caros que este Pero bueno, pensé que podía ser casualidad Y al día siguiente fui a pescar con José Aguamarga Que ya lo veremos Que hicimos muy buena pesquera de calamares Y estuve hablando con José Y digo, no sé si ponerlo, no ponerlo Porque normalmente era este el que llevaba puesto Y me dijo José, dice Leche, pues si pescó ayer Pues ponlo otra vez Y ya probamos a ver qué pasa Y no estaba muy convencido Pero lo puse Digo, bueno Vamos a ponérselo A ver si se gana el puesto Y bueno Ya os podéis imaginar Jurele lo que pasó En el Aliexpress que no vale un pimiento Vamos jurele Vamos Como el que llevo yo aquí Toma, grabame Sí Ole Ole Venga, Ramón Vamos Tío, ¿por qué me tienes que pillar siempre? Uy Oye, Ramón, ese es bueno, ¿eh? Sí Hostia, pues no sé si se me ha escapado Eso es muy bueno, tío Y en el pajarillo de mierda Del Aliexpress, tío Otra vez ¿Qué te parece, José? Una flipada Otra vez del Aliexpress Una flipada Ese calama es bueno, ¿eh? Ese calama es muy bueno Fue el que más pescó, Jurele Pero Se pescó Yo creo que Tendría que ver el vídeo otra vez Que ya lo veremos Pero yo creo que pescó por lo menos Cuatro o cinco calamares Y estaba en la última posición también Y fue el que más pescó otra vez, Jurele Me dejó bastante flipado esto Porque Además que ya digo que yo Nunca uso pájaros de Aliexpress Para esta técnica de pesca a mano Ni para la caña Solo para tirrán Pero para pesca tradicional Es que desde que empecé A ver Yo realmente empecé con los pajaritos de Aliexpress Pero no me iba nada bien Y me acuerdo que vino Marco Mi gran amigo Marco Que le mando un abrazo Y empezó a traer los pajaritos de TV Y los Yosuri Como los que he enseñado Luego llevo un pajarito De estos de oriente Y con la cámara Y aquí me falta un pajarito Que no sé cuál poner Toma Ramón Ese no vale un pimiento Marco ¿Te lo has traído? Prueba a estos pajaritos A ver Madre mía Vaya pintaca, ¿no? Mirad que chulada Los pajarillos que me ha traído Marco Una pasada, ¿eh? ¿Cuál prueba, Marco? Pruebo el blanco ahora Vale Espero que pesques Como esto Y nos dio muy buen resultado Y desde entonces Siempre he utilizado Pájaros de marca Por eso digo que Que me ha extrañado mucho Este rendimiento Lo que tengo que decir también Que es el único Que le he estado echando esencia De esta de olor a pescado ¿Vale? Que la estamos probando Y la verdad es que nos está yendo súper bien Y eso es lo único Que pienso que puede ser Que haya condicionado el resultado El caso es que estoy flipando con el pajarillo Voy a pedir más de esta marca Porque quiero Quiero seguir probándolo Porque la verdad es que salen A la mitad Que los otros pájaros Y Por lo que sea está funcionando Me está dejando flipado Jurele Estoy dándole vuelta A ver por qué puede ser No sé si será por la esencia Que le he dado más atractivo o qué Pero lo voy a seguir probando Porque la verdad es que me ha dejado Un poco loco Lo voy a seguir poniendo Por supuesto En la alineación titular De mis pajarillos Voy a añadirlo al enlace mágico Porque ha demostrado que funciona Y quería preguntaros Y quería preguntaros a vosotros Si también utilizáis pájaros de AliExpress O si utilizáis originales Si os dan resultados Y si os funcionan los de AliExpress Que me digáis Qué marcas soléis utilizar Porque creo que Que les había dado otra oportunidad Yo ya siempre utilizaba Ya digo Yozuri y DTD Sobre todo Pero me ha sorprendido mucho Y la verdad es que me está Me está haciendo darle mucha puerta A la cabeza Y Ya digo que me ha sorprendido mucho Creo que merecen la pena Aunque lo voy a seguir probando más Por supuesto Pero este por lo menos Se ha ganado Se ha ganado el puesto Entre los titulares Jureles El pajarito de AliExpress Ah no lo he dicho La marca es Letoyo Que hace también Otros pájaros Que también me gustan mucho Así que Aquí lo tenéis Jureles Así que Dejadme un comentario Y decirme Qué os parece Espero que esté yendo Muy bien la temporada De caramares Y que saquéis Muchos fracas Jureles Un saludo De Jureles Ramón Y hasta muy pronto Adiós Vamos 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 Vamos